Revelan motivos que llevaron a Coven a quitarse la vida en La Vega. Se trata del caso de la joven Mileni María Ayala Núñez, de 24 años de edad, quien lamentablemente puso fin a su vida este pasado jueves. Fuentes indicaron que la joven Hoy Oxisa era residente en el sector La Playita de la ciudad de La Vega. En principios, el padrastro de la joven habría expresado que la madre de esta reside fuera y que antes de la jovencita tomar esta triste decisión, llamó a su madre y le dijo que dejaría una nota de la cual aún no se tienen mayores detalles. Sin embargo, en medios locales en Jarabacoa han hecho pública la información de que la dejó una criatura en la orfandad. Con tan solo dos años, cuentan que esta tenía un romance con un joven nombrado Jordani de León, quien está cumpliendo cárcel en una fortaleza fuera de La Vega. El joven le confesó al medio antes mencionado que no puede creer que ella se haya quitado la vida y les reveló que él siempre recibía cartas de parte de ella cada vez que le iban a conocer medidas de coerción. La Hoy Oxisa parece que estaba pasando por un momento de depresión al no tener su hija en sus manos por problemas de adicción, supuestamente por las drogas y por no estar al lado del hombre que ella quería. Hemos visto ya varios casos parecidos de personas, mujeres principalmente, que quizás por algún dolor con su pareja lamentablemente tienden a quitarse la vida. Es penoso ver una mujer joven con hijos pensar que está lejos de su querer y lamentablemente quedarse sin vida. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Mundial El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial ¡Actualízate!